La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó seis operaciones individuales de bono de vivienda para seis familias en situación de extrema necesidad para la compra de vivienda existente en el proyecto Habitacional Las Vueltas, ubicado en Potero Grande, en Buenos Aires, de Punta Arenas. La inversión aprobada es de 86 millones de colones. En la institución esperan que pronto se inicie el proyecto y que estas familias tengan un techo digno y en mejores condiciones para vivir. Además, en el Bambi indican a la población interesada en el bono familiar de vivienda, que tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, formar parte de un núcleo familiar que vive bajo un mismo techo y comparten las obligaciones del hogar. Debe existir al menos una persona mayor de edad. También no tener casa propia o más de una propiedad. No haber recibido con anterioridad el bono, pues se otorga solo una vez. El ingreso familiar debe ser menor a 1.615.932 colones. Este monto se refiere a la suma de los salarios brutos sin rebajos de los que trabajan en la familia. También es importante que las personas conozcan las entidades financieras donde se puede realizar el trámite.